Muy buenos días, me presento, mi nombre es San Yuspina, yo soy auxiliar de enfermería y gestora de bienestar de acá del municipio de Zipacón. El día de hoy, de parte de nuestra alcaldesa Crisindira Ramos Mope y el plan de intervenciones colectivas PIC, les voy a hablar sobre la salud bucal de los niños entre 6 y 12 años. Entre los 6 y 12 años de edad, al tiempo que los niños crecen y se desarrollan normalmente, ocurren también muchos cambios en su boca. Estos años abarcan la transición desde los dientes primarios a los permanentes. Durante este periodo, la apariencia de los dientes de tu niño cambiará significativamente. No todas las etapas resultarán agradables, debido a los espacios entre los dientes y la percepción de que los dientes tamaño adulto están fuera de proporción respecto a otras características de su rostro. Las revisiones de rutina resultan importantes durante estos años para poder evaluar los dientes, cuya composición es incorrecta o la relación entre las mandíbulas y poder considerar los tratamientos de ortodoncia. En esta etapa del crecimiento, nunca está de más enfatizar la necesidad de una buena higiene oral. Es importante mantener los dientes de leche saludables hasta que sean naturalmente esfoliados. Por otro lado, los dientes permanentes necesitan de un buen cuidado para poder durar toda la vida. Es muy importante en esta etapa prevenir la caries, ya que la caries ocurre como resultado de la descomposición del diente. La caries dental es la destrucción de la estructura del diente y si no se trata puede provocar un fuerte dolor, infección y la posible extracción del diente. La caries se forma cuando se consume alimentos que contienen azúcar muy frecuentemente. Las bacterias en la placa dental se alimentan de los azúcares y producen ácidos como productos de desecho. Los ácidos disuelven los minerales de los dientes y si están en condición, esta condición no es tratada y así se formará la caries. Por eso es muy importante en esta etapa de crecimiento que los niños cuiden mucho sus dientes, que se cepillen diariamente por lo menos dos veces al día, especialmente después de cada comida y evitar mucho el consumo de azúcares. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención prestada.